El presidente ha aprovechado su paso por la comarca para visitar las obras del I-Stader de Orihuela, que abandonará los barracones tras 22 años. Los trabajos finalizarán previsiblemente en abril, tras sufrir continuos retrasos que obligaron a ampliar su presupuesto. Allí la consellera de Educación, Rebeca Torró, ha anunciado que el próximo curso el centro será el primero de la comarca en ofrecer la nueva modalidad de bachillerato musical. El presidente Chimo Puig ha visitado también el I-Stader de Orihuela. Lo ha hecho junto a la consellera de Educación, Raquel Tamarit. Este centro abandonará los barracones el próximo curso, una vez concluyan las obras de ampliación tras más de 20 años con ellos. Obras que se llevan a cabo en el Tader tienen un valor de 3,9 millones de euros y además del valor que tiene económico, sobre todo es el valor que supone para un centro que ha tenido barracones durante 22 años, que se dicen pronto. Hoy podemos confirmar que las obras que se están llevando a cabo acabarán durante este curso. Se han hecho en tres frases y está ahora terminando la fase del gimnasio, el acondicionamiento del jardín y también la eliminación de barreras arquitectónicas. La ampliación del centro servirá también para ampliar la oferta formativa. Así, este instituto será el primero de la comarca en acoger el bachillerato musical. El centro ya trabaja con la música como eje vertebrador en las aulas, una apuesta que han mostrado sus alumnos al presidente y a la consellera con varias interpretaciones musicales. Y este será el primer centro de la comarca que tendrá ese bachillerato en la especialidad de música, que creo que es una buena noticia para el centro, al menos así intuyo por lo que hemos hablado con la directora. Y quiero resaltar sobre todo eso, el cambio de paradigma que ha supuesto de los cinco centros que nos encontramos íntegramente en Barracones, a partir del mes de abril no habrá ninguno. La consellera ha resaltado las cifras de inversiones en materia educativa en la comarca, que han superado en este mandato los 200 millones de euros. Especialmente en Orihuela y en la comarca de la Vega Baja es exponencial. Hemos pasado de tener cinco centros íntegramente en Barracones, dos de ellos en Orihuela, a cambiar ese liderazgo, entre comillas, por ser la ciudad y la comarca en que más se está invirtiendo. Actualmente la inversión que está llevándose a cabo y la que está prevista en Orihuela supera los 71 millones de euros y la que se llevará a cabo en la comarca de la Vega Baja y la que ya se ha llevado sobrepasa los 220 millones de euros. Entre estos proyectos ha destacado los tres centros integrales de formación profesional que se pondrán en marcha en los próximos meses. Tres centros integrados de formación profesional, uno de los cuales se ubicará aquí en Orihuela, otro en Torrevieja y otro, como ya conocéis, que se ubicará en Guardamar. Unas obras que están permitiendo acabar con los barracones en la comarca y mejorar la oferta formativa.